Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y con la ultima actuación se vinieron nuevas filtraciones Asi como vieron en el titulo del video, tenemos nueva deck de estructura El deck de estructura de mecanismos antiguos que se había filtrado antes Ahora si, ya estan los datos del juego Y para quien pregunte de que cuando va a salir esa estructura Supuestamente tiene que salir a principios de febrero Tiene que salir antes del mantenimiento de la copa KC Asi que esperenlo mas o menos la primera semana de febrero Pero bueno, vamos a ver que cartas son las que trae este nuevo deck de estructura Tiene dos cartas UR, posiblemente tenga tres Pero lo mas probable es que no De todas maneras voy a mencionar una tercera UR que esta por ahí Primera UR, Ancient Gear Reactor Dragon Monstruo de 9 estrellas, 3000 de ataque, 3000 de defensa Y dice, si esta carta fue convocada por sacrificio Sacrificando un monstruo Ancient Gear Y ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración a tu oponente Es como un golem, ¿no? Si esta carta fue convocada por sacrificio Sacrificando un gadget Puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase Ok, o sea, no nada más se puede usar con los Ancient Gear Sino que también con los gadgets Vale, creo que ahora no tenemos gadgets Asi que, pues bueno, eso todavía va a estar por ahí Luego dice, si esta carta ataca, tu oponente no puede activar cartas de magia Cartas de trampa o efectos de monstruo hasta el final del Damage Step Como cualquier Ancient Gear Y luego también dice, al final del Damage Step Si esta carta atacó Puedes destruir una carta de magia o trampa en el campo Wow, está muy buena O sea, en lugar de convocar a tu golem de mecanismos antiguos común y corriente Puede usar esta cosa en su lugar Ya que es una versión mucho mejor Lo único que tiene el golem de mecanismos antiguos Es que lo puedes fusionar con otras cosas Pero bueno, la verdad es que eso está muy bueno Luego tenemos un nuevo Ancient Gear Golem Ultimate Pound Tiene lo mismo, 3000 de ataque, 3000 de defensa, 8 estrellas Dice, no puede ser convocado de modo especial Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración Hasta dos veces por turno Cuando esta carta ataca Cuando esta carta atacante destruye a un monstruo en batalla Puedes descartar un monstruo tipo máquina Esta carta puede atacar otra vez en el mismo turno La puedes atacar muchas veces con esta carta Y eliminar a tu oponente en un solo turno básicamente Si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efectos Puedes añadir una carta polimerización desde tu deck a tu mano Y si lo haces Añade otro monstruo Ancient Gear desde tu cementerio a tu mano Ok De la misma forma creo que es una versión un poco mejor Que el Ancient Gear normal Lo único malo es que no puede ser convocado de modo especial Eso quiere decir que el efecto del castillo de los Ancient Gear Creo que no puede aplicar con esta carta Básicamente es un poco difícil de convocarlo Y lo bueno de los Ancient Gear era que eran fácil de convocarlos Gracias a la carta mágica Pero bueno Es una opción La verdad no es tan poderoso esta carta Y bueno nada más Antes tenía que mencionar una carta UR Que puede que sea del Day de Estructura Pero muy probablemente no lo sea Quien sabe donde vaya a salir Y es esta carta Mack Sincron Un monstruo de una estrella cantante Dice Cada efecto de Mack Sincron solamente puede ser usado una vez por turno Ojo pero eso quiere decir que puede usar un efecto y luego otro también Entonces Si tu controlas un monstruo de nivel 2 o menor Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano Si esta carta es enviada al cementerio como material de sincronía Puedes seleccionar un monstruo de nivel 2 o menor en tu cementerio Añade ese objetivo a tu mano La veo pues decente Lo que puedes hacer es tener un deck Sincron Tienes al Young Sincron Lo convocas Se convoca automáticamente un monstruo de nivel 2 o menor Eso quiere decir el Berger por ejemplo Porque siempre se usa el Young Sincron con la habilidad de Akiza Y ya con eso ya puedes convocar esta carta de modo especial Ya que tienes un monstruo de nivel 2 o menor en el campo Y ahora si tu puedes elegir entre hacer una sincronía de nivel 5 Usando al Young Sincron con el Dark Berger O hacer una sincronía de nivel 3 con esta y el Dark Berger Recuerden que ya vamos a tener un monstruo de nivel 3 de sincronía Justamente en la última caja que va a salir Entonces ya con eso tienes una opción Para poder hacer esa otra sincronía Y no nada más eso Sino que oye puedo hacer esa sincronía de nivel 3 Activar el efecto del monstruo de sincronía Que es bajar el ataque a un monstruo Y luego hacer otra sincronía Ya que tengo nivel 3 más otro 3 Ahora puedo hacer un nivel 6 Así que pues está muy bien Para hacer unos cuantos combitos por ahí con los sincrons Pero bueno como dije No sabemos donde va a salir esta carta Muy probablemente no salga dentro del deck estructura ¿Por qué? Porque si se fijan todos son máquinas Si esta es la misma máquina Pero todos son de tierra Entonces este es de viento Entonces la veo muy difícil que salga junto con estas Muy probablemente la den en o alguna otra cosa Lo único raro es que es una UR Y generalmente no regalan nada que sea UR Al menos que lo puedas comprar o canjear con tickets o algo así Entonces no sabemos que onda con esta carta todavía Ah, también otra posibilidad que se me olvidó Puede ser que la de Jack Yo sé, yo sé que Jack no debería dar esta carta Pero también podría ser que la de como recompensa Jack Ya que todavía falta un pequeño detalle del evento de Jack Ahorita lo vamos a ver Pero bueno, ahora sí vamos a seguir con las cartas que hacen falta Las SRs Primera SR Shredder 4 estrellas, 1600 de ataque Dice Una vez por turno puedes enviar un monstruo tipo máquina Desde tu mano al cementerio Luego selecciona un monstruo de control de tu oponente Con un nivel menor o igual al monstruo que enviaste Destruye ese objetivo Básicamente lo que quiere hacer es tirar tus golems de los equipos antiguos O sea, los más poderosos Ya con eso puedes destruirle cualquier monstruo en el campo de tu oponente Me la veo decente Luego tenemos una carta mágica de campo de hecho Dice Ambos jugadores pueden convocar de modo normal Monstruos Ancien Gear Por un atributo menos Por un sacrificio menos, perdón Eso quiere decir que si tu monstruo pide dos sacrificios Ahora puedes hacerlo de un solo sacrificio Entonces ya con esto se vuelve un poco más viable Los otros dos monstruos Dice Cuando esta carta es destruida y enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial un monstruo Ancien Gear Desde tu mano, deck o cementerio Wow Digo, lo único malo es que por ejemplo El Pound no puede ser convocado de modo especial Así que de todas maneras no vas a poder sacar el Pound Como dice, nada más es un Ancien Gear Entonces puedes convocar fácilmente la otra UR Lo único malo es que no vas a tener sus efectos Es lo único malo Porque tiene que ser convocado por sacrificio Pero bueno, es una opción Luego tenemos las raras La primera es Ancien Gear Hydra Monstruo de 7 estrellas 2700 de ataque Dice Al final de la DMS Step Cuando esta carta Que fue convocada por medio de sacrificio Sacrificando un monstruo Ancien Gear Batalla con un monstruo de tu oponente Pero El monstruo de tu oponente No es destruido en batalla Puedes desterrar ese monstruo de tu oponente Es muy específico No creo que se use esta carta Luego también dice Si esta carta fue convocada por sacrificio Sacrificando un gadget Puede atacar a todos los monstruos Que controle tu oponente Una vez cada uno Si un monstruo Ancien Gear Que controles Ataca Tu oponente No puede activar Cartas de magia Trampa O efectos de monstruos Hasta el final de la DMS Step Igual que cualquier otro Mecanismos antiguos Básicamente Eh Meh La verdad es que no la veo tan buena Ancien Gear Frame 4 estrellas 1600 de ataque Dice Puedes descartar una carta Añade Un golem Ancien Gear O una carta de magia O trampa Que especifique Un monstruo Un golem De Ancien Gear En su texto Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Este efecto De esta carta Una vez por turno Si esta carta ataca Tu oponente no puede activar Cartas de magia Trampa Hasta el final de la DMS Step Eh Si esta carta Boca arriba En el control del dueño Deja el campo Por el efecto De una carta de tu oponente Puedes convocar De modo especial Hasta 3 Golems De mecanismos antiguos O Ultimate Pound O el Golems Ultimate Pound Desde tu mano Ignorando sus condiciones De invocación Ok Ya con esto Ya puedes meter El Ultimate Pound Si quieres Vale Vale Esta El efecto Ya esta un poco mejor Esta si se puede usar De hecho Lo único malo Es que tiene que ser Si o si destruida Por efectos De cartas Pero bueno Si tu esta cosa La haces muy poderosa Si la empiezas a equipar Y la haces Super poderosa Tu oponente Si o si va a tener Que recurrir A destruirla Con algún efecto Entonces Ya con eso Sacas Triple Ancient Gear Si esta si La veo decente Para el deck De los mecanismos antiguos Luego Otra R Ancient Gear Wyvern 4 estrellas 1600 ataque Dice Dice Cuando esta carta Es como cada Modo normal O como cada Modo especial Puedes añadir Una carta Ancient Gear Desde tu deck A tu mano Ok Este es un buen Acelerador Y lo bueno Es que no especifica Si es monstruo Magia o trampa Excepto esta misma Carta También no puedes Colocar cartas Por el resto De este turno Ojo No vas a poder Colocar ninguna Carta de magia Y trampa Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Si esta carta Ataca Los monstruos De tu oponente No pueden activar Sus efectos Hasta el final Del damage step Ok Vale Es muy buena Para acelerar El deck Esta perfecta Para el deck De mecanismos antiguos Luego también tenemos Una carta continua Ancient Gear Fortress La fortaleza De los mecanismos antiguos Durante el turno En que son convocados De modo normal O especial Tu oponente No puede seleccionar Monstruos Ancient Gear Que controles Con efectos De cartas Y ellos no pueden Ser destruidos Por las cartas De tu oponente Ok Tu oponente No puede activar Cartas O efectos En respuesta A la activación De una carta De mecanismos antiguos Y sus efectos Vale Eso si lo hace Un poco más poderoso Si esta carta Es destruida En tu zona De magia De trampa Puedes convocar De modo especial Un monstruo Ancient Gear Desde tu mano O cementerio También no puedes Convocar De modo especial Monstruos Por el resto de tu turno Excepto monstruos Ancient Gear Ok Obviamente Nada más va a tener Monstruos Ancient Gear Así que No te tienes que preocupar Eso simplemente es para Que no puedas hacer Sincronía Sexy Y toda Toda la tontería Esa Entonces está perfecto Muy buena cara También Y por último Iron Cold Dice Si controlas un monstruo Tipo máquina Selecciona un monstruo De nivel 4 O menor De tipo máquina En tu cementerio Convócalo en modo especial Ese objetivo Sus efectos son negados Destruyelo Durante la End Phase Ok La verdad no No le veo función Más que para sacrificar O algo así Si pues para sacrificar Nada más Pero bueno Ahora si Vámonos a las demás Filtraciones Mac Sincron Es una UR Que desconocemos De donde vaya a salir Luego tenemos a Force Resonator Esa carta dice Es un cantante De dos estrellas Dice Puedes enviar Esta carta Boca arriba Que controles A tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Boca arriba De controles Si ataca este turno Tu oponente No puede activar Cartas O efectos Que seleccionen Al monstruo Hasta el final De la Damage Step Ok Meh La verdad es que Está muy mala Y la otra La SR Green Turtle Summoner Dice Es un monstruo De volteo Selecciona un monstruo Que controla Tu adversario Destruyelo Meh Simplemente es como Un insecto Come hombres Pero con Mucha mejor defensa Ah y bueno Los tiempos Para que salgan Estas últimas dos cartas La SR Supuestamente es A finales de Enero O sea se ya muy pronto Debe aparecer Esta carta Muy posiblemente En un evento De volteador de cartas O en un pica gif O algo así O un delatón Y el último El Force Resonator Supuestamente es Después de la estructura Entonces igual Puede ser Otro pica gif Otro volteador de cartas Lo que sea Pero bueno Ahora si vamonos A otra cosa Como voy a mostrar Imágenes sueltas Voy a usar Este nuevo fondo Simplemente Para que no se vea Tan feo Nada más poner las imágenes Dentro de mi fondo Común y corriente Pero bueno Este fondo es provisional Luego voy a buscar Otro fondo mejorcito Lo que quería hablarles Es que el evento De Jack Atlas Todavía tiene Una segunda parte Casi siempre Los eventos Tienen un nivel 50 del personaje Y en este caso En lugar de nada más Ser un nivel 50 Vamos a tener Turbo Duels Así es Para los que estaban esperando Los Raiden Duels Como realmente se llaman En japonés Ya vamos a tenerlos En forma del evento De Jack De hecho Ya se ha filtrado La habilidad Que hacía Pues precisamente Los Raiden Duels Y como ya había dicho Muy probablemente Iba a ser Para este evento De Jack Dicho y hecho Aquí lo tenemos Los Turbo Duels Llegan con Jack Atlas Esto es simplemente Como dije Como un Jack De nivel 50 Así como cuando salió Zane Salió Zane Infernal En donde su habilidad Era que Si te atacaba 3 veces Y perdías el duel Automáticamente De la misma forma Aquí vamos a tener Una parte del evento De Jack En donde vamos a jugar Raiden Duels Contra él Y bueno Así como ven en pantalla Lo único que nos va a aparecer En lugar de que nos aparezca Un Jack Nos va a aparecer El icono De la moto De Jack Precisamente Para que podamos tener Ese Raiden Duels Contra El personaje De Jack Atlas Y bueno Yo al principio Pensaba que Nada más Jack Iba a poder usar La habilidad Para que Pues fuera un poco Difícil Poderlo farmear Pero en donde Se nos explica Lo de las habilidades Precisamente Vemos los ojos De Yusei Y no los de Jack Y no nada más eso Sino que también Nos muestran Como usar los contadores Simplemente Abajo de nuestros puntos de vida Vamos a tener Los contadores De velocidad Ahí simplemente Le vamos a picar Y listo Nos va a dar La opción De poder usar Ciertos números De contadores Recuerden que La habilidad Ya había sido Filtrada Si no mal recuerdo Creo que Cuando tenías 4 Le aumentabas 200 de ataque A tus monstruos Cuando tenías 6 Podías convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Cuando tenías 8 Podías robar Una carta extra Y cuando tenías 10 Podías destruir Una carta En el campo Entonces Obviamente Para el farmeo Va a estar Un poco Más difícil Por el hecho De que Jack Nos va a poder Destruir Cartas En el campo Usando sus contadores Pero lo bueno Es que nosotros Vamos a poder Robar cartas Más fácilmente Usando nuestros contadores Un poco antes De que Jack Pude usar sus contadores Y bueno ¿Qué es lo que nos van a dar Recompensas Por jugar Estos Riding Duels? Hasta ahorita Nomás He visto Tableros Y fundas Sobre los Riding Duels Y ya La verdad es que No es la gran cosa Pero el hecho De que nos estén Poniendo la habilidad También a nosotros Es para que lo probemos Entonces Muy probablemente En la encuesta Del evento de Jack Nos van a preguntar Oye ¿Quieres ver en el futuro Los Riding Duels? O bueno Los Turbo Duels Dentro del JCJ Entonces ahí Nosotros tendríamos Que contestar Que sí O sea Si les gusta Perfecto Podríamos usarlo Ya para Un evento futuro Simplemente Para que lo tengan En cuenta Y bueno Ahora sí Nada más Díganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Sobre este evento ¿Están emocionados? ¿No están emocionados? Dejenme en los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más filtraciones En el futuro Y también No olviden compartirlo Con sus amigos Para que estén Muy bien informados Nos vemos En la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!